Hola, bienvenidos al sitio web Speak Academy. Bienvenidos al curso de español. Yo soy Anita, la profesora de español y juntos vamos a aprender el idioma español. Hoy vamos a aprender el abecedario. El abecedario español está conformado por 27 letras. Tiene 22 consonantes y 5 vocales. Las vocales son A, por ejemplo, abuelo, avión, E, por ejemplo, edificio, elefante, I, iglesia, instituto, O, oso, ojo, U, uva, uña. Las consonantes son El grafema B, B, tiene en todos los dialectos del español al menos dos relaciones alofonosas. Por ejemplo, abuelo, banco. El grafema C se corresponde con dos fonemas diferentes, K y el C. El primer valor corresponde a su pronunciación frente a las vocales A, O, U y todas las consonantes. es idéntico al representado por las gráficas K y Q. Por ejemplo, casa, cabeza. El segundo valor corresponde a una de las articulaciones más variables del idioma español. El dígrafo CH se pronuncia como CHE. Por ejemplo, chocolate. El grafema D se pronuncia como D. Por ejemplo, dos. Doctor. El grafema F se pronuncia como F. Por ejemplo, familia. Fumar. El grafema G o G compare con C la dualidad de valores según el grafema siguiente sea A, O, U o bien E, I. Frente de los vocales A, O, U se pronuncia G. Por ejemplo, gato. Gato. O agua. Frente de los vocales E y I se pronuncia como G. Por ejemplo, gente. Gente. La letra U no se pronuncia entre la G y la vocal correspondiente. Por ejemplo, guitarra. Guitarra. Si la letra U tiene la diéresis, entonces U se pronuncia. Por ejemplo, pingüino. El grafema H no se pronuncia, es muda. Por ejemplo, hogar. Hotel. El grafema J se pronuncia como J. Por ejemplo, jefe. Joya. El grafema K es el mismo sonido representado por C antes desde A, O, U o consonante. Y por el grupo Q. Por ejemplo, kiwi. Kilogramo. El grafema L se pronuncia como L. Por ejemplo, león. Limón. El dígrafo L no se considera más una letra, ni forma parte del abecedario español. Este sonido, a su vez, presenta bastantes variaciones entre los dialectos del español. Se puede pronunciar como J o como L. Por ejemplo, lluvia. Llave. O por ejemplo, yo me llamo. Yo me llamo Anita. El grafema M se pronuncia como M. Por ejemplo, mano. Madre. El grafema N se pronuncia como N. Por ejemplo, naranja. Nadar. Nombre. El grafema P se pronuncia como P. Por ejemplo, pan. Padre. El grafema Q aparece en español únicamente en la secuencia Q y solo entre E, E y I. Por ejemplo, queso. Quince. El grafema R se pronuncia como R. Por ejemplo, perra. Carne. El dígrafo RR o R doble representa la consonante múltiple al inicio de una palabra. Siempre que la letra esté al comienzo de una palabra se escribe sencilla. R. No hay excepciones. En español, ninguna palabra empieza con R doble. Pero se pronuncia como R doble. Por ejemplo, reloj. Arroz. Arroz. El grafema S o S se pronuncia como S. Por ejemplo, sol. Sal. El grafema T se pronuncia como T. Por ejemplo, tú. Turismo. El grafema V tiene exactamente el mismo valor fonético que B. Se conserva la distinción puramente por razones etimológicas. Por ejemplo, vaca. El grafema W no es propia del español y se emplea solo en un puñado de préstamos y nombres extranjeros. Por ejemplo, William. Whisky. El grafema X representa normalmente la secuencia consonántica X. Por ejemplo, examen. El grafema Y tiene valor de consonante entre vocales en la conjunción I. Puede sonar del mismo modo o como la vocal I. Por ejemplo, Antonio y Luis. También se pronuncia como Y. Por ejemplo, yo. O por ejemplo, yogur. El grafema Z tiene el mismo valor que C. Frente a las vocales A o U se pronuncia S. Por ejemplo, zapato. Azul. Vamos a practicar. Yo me llamo Anita. Los nombres de las letras Anita son A, N, I, T, A. O por ejemplo, Juan. Los nombres de la letra Juan son J, U, A, N. Los nombres de la letra Juan son J, U, A, N, I, T, A, N, I, T. Los nombres de la letra Juan son J, U, A, N, I, T, A, N, I, T, A, N, I, T, A, N, I, T.